Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo las maestrías y runas de Twitch La puta rata asquerosa que se hace invisible y no la vemos hasta que aparece y nos revienta la boca Vale, ya está, rejeros aparte Twitch es un personaje muy bueno, que tiene mucho daño Yo creo que ahora se está poniendo muy de moda porque aparte del reward que le han hecho Yo creo que es un personaje bueno, ya por si es bueno Ya era bueno antes y ahora es más por el reward que le han hecho y todo el rollo Así que nada, os explico un poquito sus maestrías Que tenemos 21 ataques, 9 defensa y sus runas Así que empezamos, 21 ataque, como veis vamos a centrarnos 100% en el daño Es decir, toda la línea del daño que se está 4 en furia, 3 en fuerza bruta, 1 en base marcial, 3 en señor de la guerra 3 en golpes devastadores y 1 en estragos 1 en frenesí porque vamos a ponerle mucho crítico a la puta rata 1 en carnicero y 1 en festín para farmear un poquito mejor Y 3 en ejecutor para hacer más daño cuando esté por debajo del 50% de la vida Parte de defensa, lo de siempre Negamos daño con bloquear e indoblegable 2 recuperación para tener más regeneración de vida 3 en cicatrices del veterano y 1 en bestial derribo Vamos a las runas Las runas como veis aquí también son muy, 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 muy estándares Tenemos rojas de daño de ataque, amarillas de armadura Azules de resistencia mágica Y 5 en esencias que pueden ser de robe de vida o de daño Tal como vosotros queráis Yo prefiero hacer las de daño la verdad Pero si aquí recomiendan robe de vida Pues yo recomiendo robo de vida Así que nada chicos, estas son las maestrías y runas de la puta rata Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima